¿Qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores de Boom FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la Supermanzana 86, en donde, pues bueno, en esta calle Cebra, del fraccionamiento Villas Playa, Playa Blanca, donde, pues bueno, una persona lamentablemente perdiera la vida luego de precipitarse de un segundo nivel. Sin embargo, pues bueno, las autoridades arribaron para tomar conocimiento, ya que el reporte, el número de emergencias 911, se decía que era una persona tirada en vía pública. Sin embargo, arribaron las unidades para confirmar, pues este reporte. Sin embargo, esta persona se encuentra al interior de su domicilio y, pues bueno, lamentablemente esta persona habría caído de unas escaleras. Sin embargo, al parecer, estimados seguidores, se encontraba en estado de ebriedad, por lo que, bueno, elementos de la policía Quintana Roo solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes rápidamente, rápidamente, estimados seguidores, llegaron hasta este punto de la ciudad, valoraron a la persona, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales. Y, pues bueno, es la información que tenemos para todos ustedes, estimados seguidores, donde, pues bueno, una persona, una persona del sexo masculino, se precipitara, pues, al vacío y, pues bueno, se cayera de unas escaleras y, lamentablemente, esta persona perdiera la vida. Es la información que tenemos para todos ustedes, estimados seguidores de Boom FM. Esto está ocurriendo en la Supermanzana 86 de Cancún, frente a Playa del Niño, en este fraccionamiento Villa Playa Blanca, en donde, pues bueno, lamentablemente, es el primer muerto de este sábado, donde, pues una persona fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja y, lamentablemente, ya no contaba con signos vitales. Es la información para todos ustedes, muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Boom FM. Estamos en vivo, en vivo desde la Supermanzana 86. Gracias por haberse conectado, nos vemos en la siguiente transmisión.